la vieja confiable no en serio a ver dejame ver si lo encuentro primera vez que me suscribes, primera persona que no saluda perdón, perdón, gracias por el sub, gracias por lo bit es que a veces se me complica leer el chat o las cosas y me apaga el cerebro así que gracias ya, ya puse, ya puse menos 5 centímetros igual gente, yo no les miento, yo era main g yo me miraba estos montajes de concept ustedes no saben como esta main g, es insano ahora hablar en jungla re tryhard no, ni pedo, a ver espera pusiste algo mas piti dejame chequear el secreto no comprar las botas tier 2 no, no, las botas con G se mejoran pero no quise mejorar que mas el de Leo el acuario lo leí que ese lo quise bañar pero no lo vi ok ok porque no te haces rasta en el pelo, ni a palo me hago rasta con suerte me manejo el pelo así si si lo te haces solo quise pasa pasa yo cuando ando enojado ocurre, ocurre en tragedia en la mañana a ver no se que jugar este juego la verdad la verdad no hay chance de sacar este bro bro el gran jungla está todo baneado encima de los junglas, no hay nada, está todo baneado banearon uno, dos, tres, cuatro, cinco junglas, gracias por el zoom fácil, me atacaba un yaco la verdad, pero, uy, ¿qué fue eso? por favor, pero mandaste el request, lo tengo que ver si mandaste el request lo veo y te baneo, siempre y cuando no te hayas pasado de vergas ¿por qué tan guapo? nada que ver, nada que ver, gracias por lo visto un buen juego para jugar Nidalee, primer juego con Nidalee que tengo un setup esta es la cuenta humilde, esta es la mía, acá no tengo todos los skins, acá soy humilde no, gente, Warwick, Warwick 10.000 millones de puntos me tiene que apagar a Warwick, es decir, no hay chance o sea, el champion malo, y está Warwick después campeón más vegano en la jungla, Warwick gracias por preguntar, Warwick che, igual tienen un CC de la puta madre che, no se ve League of Legends la liga de las leyendas a ver no, no creo que se la dio el Streamlabs, pero no estoy seguro o ustedes ven el LoL si me dicen que ven el LoL no pasa nada pero yo creo que no se ve ah, ya sé por qué o no la verdad no tengo ni idea por qué no se ve el LoL hice algo raro ahí lo ven o no a ver ok gente, puede ser que ahora lo vayan a ver pero no me van a ver a mí probablemente o bueno, tal vez sí, pero no voy a poder leer en el chat ay, ahí está la rompí la rompí pero quedé todo movido se me quedó un flycross en la cara pero eso lo saco después todo no se puede ahí se que pese a un bot, no? mager, mirá mirá alguien de recién me acabo de jugar un G mirá y aprende cómo se juega maestro G sí no hay tantos pinks en el carril inferior no me gusta mager me contaron que anduviste robando viewers es verdad eso me contaron que le robaste a Martín a Rakis a Soniki a un par más he verido eso y encima ahora vas a ir a Argentina a robar más viewers para colmo o sea, no ni vergüenza uy, no veo nada no veo nada, no veo nada silencio no veo nada no veo nada creo que lo voy a haber matado si la juega mejor ay, la mierda hay un fiddle acá mi ato yo voy a vaquear acá a ver, esperen que esta mierda la puedo arreglar todavía se crea bestagon por acá no, el fill la verdad pat no lo vio no hay chance que ganemos ese 2-2 si no, no puedo cambiar esta cosa el flycway en mi cara no sé ni cómo lo puse esto es el clásico fill invisible nunca falla el nuevo parche lo hace invisible a fill no, no el parche hace que todos los vuelan a ser invisible cuando están en contra mí al menos oh my god es Houdini este a la mierda bueno, mientras voy a ver si puedo mover esto es que hay una magen ahí está nada, la rompí listo, ahora sí se puede jugar al Leo Flesh vale, este juego no se ve muy prometedor la verdad igual creo que trolleé con la gota pero, creo que si me bubleo Merckx no tengo nada de Utsu después nomás soy un tanque y no me sirve tanque con este champion si me desea, me muero mala suerte mi top no se ve muy prometedor que digamos está regaliente ahora igual no entiendo por qué esta cuenta como que paso de cube de challenger a esta cube, no entiendo no entiendo por qué funciona así pero bueno no entiendo por qué tus primeras divisiones que quedaste bronce 4 y después no me acuerdo porque yo subí muy rápido después ¿qué te hicieron hablar al bot? mirá ni yo sabía que el bot ese hablaba el nightbot está re enojado lo tienen harto ya con los G le tienen la bola por el piso pero dale hijo ¿aló? puede ser que mi top es la definición es la definición más cuestionable bien top tiene flash tiene ult tiene todo y no hace nada ¿aló? ahora se va a morir encima en breves en breves creo que podemos ganar una de esas pero mis compas están un poco en la bolsa ¿verdad? 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 ¿Pero el Rennington acaba de gastar el stun en un minion? Interesante. Finalmente el top sea autofill igual. Si no, no tiene mucha lógica. Implica la habilidad de Nidalee. La Q de una lanza, cuanto más recorre más daño hace. Si la OLE pone trampitas y la pisa hace daño, revela tu ubicación. Ahora quiero matar al top, así que voy a ir. La E te gelea y te da attack speed. Y después te transformas, te volves un puma. La Q hace daño. Es un zarpazo. Si tiene una lanza estaqueada, hace más daño. La W, si tiene la Q que le pegaste, tiene más rango. Y es tarjeteada también. Y la E tira un zarpazo. Uy, lo debieron da 4. No hay counter eso. No, no, pero la R ya dije lo que hace. Te transforma en un pugo. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Oh my god No me esperaba el Nauti la verdad Me asusté yo con el Nauti ¿Cómo el Rayton volvió al juego? Iba como 0.38 ¿Qué carajo este champion? No pega nada la soquetación Este es el famoso René Tonto Igual René Tonto es muy bueno este juego para nosotros No sé qué está haciendo la SOE Pero bueno Bastante cuestionable este tipo Igual si tengo que elegir me quedo con el Rector Entre cuestionables Gracias por el sur Gracias por el sur Gracias por ver el video Uy, era el posta ese. Uy, era el posta ese. Tenía Heal todavía. Igual se lo matan, creo que guardé. Uy, casi. ¿Qué rol crees que es fácil usar el lobelo? Jungla, probablemente. Me hicieron con chaza, la verdad. Igual esta compen solo que está broken. Los cagamos pokeando. Más difícil. Ah, de carry creo ahora. Por lo que veía de carry estaba sufriendo un poco. Como que si tenés buen equipo y todo, te pueden one shotear con el que cosa. Está medio jodido jugar a de carry. Ok, ese era el posta al menos. ¿Alguien me sacó? Sacó si le dio, ¿no? ¿O estoy ciego? Top tier en la jungla. Ahora mismo rumble, probablemente. Puse los arpepe free, pobre. El tuqui era a 1100. Va una banda. Debe ser el comando más usado. No. ¡Gracias. No. 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 No, 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 no. No, no, no. ¡Uh, no! ¡Model widget! Se le apagó el cerebro al Banus, pobre. Le estaba cambiando a la catarina en la cara. Casi. Ese, ¿no? Este tipo es un psicópata, boludo. ¿Qué identificas a un buen support? Y alguien que se mueve por el mapa sabe dónde tiene que estar. No se queda feca en línea. Yo creo que eso es lo más remarcable de supports. Flash. No, me morí. ¿O no? Ah, no puede apretar la A-Man. Fuck. Tinteando frito el juego. ¿Cómo cancela la animación de Nidalee? Es con... Cuando matas a alguien con la Q normalmente. O sea... La W te da como un reset timer, se puede decir. Y que es que si matas a un bicho o algo te da menos E. Entonces vos tenés que tirar la Q y al mismo tiempo la W. Creo que lo ganan eso. A mi equipo estoy. Se remontó free. Wtf. Blacklisted. Stop spamming. A ver, mira. A ver si te puedo hacer un ejemplo. Mira. Básicamente es así. Vos tirás la Q y saltás para atrás. Por ejemplo. Mira. De vuelta. Tenés que mantener a la Q. Y cuando la va a matar saltás y tiene menos E. Acá puede estar el Fiddle. Uh. No. Estoy de arriba. ¿Estás jugando en LAN? No. ¿Estás jugando en LAN? ¿Estás jugando en LAN? ¿Estás jugando en LAN? No. No. Yo no juego en LAN. Desde el año pasado no juego en LAN. ¿Por qué? Porque llegué a top 1 y ya no tenía objetivo para jugar. Acá hay un War todavía. Si hay alguien acá es el field, pero no creo que sea tan boludo ir ahí. Están todos los cuadros. Creo que a este punto simultáneo gastan ulti en mi World. Pero está un HP el field. No veo nada, no veo nada gente. Silencio, silencio, silencio. Cuidado con lo que dicen. Pueden salir baneados de esto. Cuidado. ¿Qué? ¿Este qué? ¿Todo el equipo invisible ahora o qué? Está ciego el Thresh. Igual alto Aram no estamos jugando. Está re divertido este juego. Jodido Aram no estamos mandando acá. Este Jace es muy parecido al del señor Parang. Como que hace mucho daño este Jace. Como que hace mucho daño este Jace. Mi Jace nunca hizo ese daño. Puedo decir. No sé por qué pensé que tenía el... Tenía un Pingual en el 2 boludo. Sí, sí, como que no sé qué pasó. Se la vio el stream y no se vio nada. Como por 3 segundos. No sé qué pasó. Igual por lo menos no tuve que usar el Stopwatch en ese momento. Así que... Gente, acá hay que facechear con bolazas. O salir con bolazas también. Vaya. Ay no. Salir con bolazas es. No, me silencio. Flash. No está bien. Gastaron todos los Flash. ¿Tiramos inning? Ok. No estuvo nada mal. ¿Qué opina? Que haya silencio en el LOL aún. Está bien. Es una mecánica. Antigua. Bastante rara de verla, pero normal No, no, yo nunca me pongo el mouse encima para gelearme Normalmente siempre hago el control Es mucho más rápido y mucho más fácil Acá si nos untean no van a hacer pija la verdad No es bueno este varón, la verdad es la peor cosa que puedo hacer Igual todavía se puede pelear así, pero... Solo porque somos de Pou ¿Se movió el Raynton cuando se murió? No, fue el Hook de Nauti que lo mueve Pero lo mató el Hook, por eso se movió ¿Se movió el Raynton cuando se murió? No, fue el Hook de Nauti que lo mueve Igual yo digo que este varón si lo pongo a hacer, pero hay que jugarlo bien Este tipo está fechequeando ahí, full sinvergüenza, es este literal Literalmente es este tipo No sé si el Jace le pega más que mi Smite ahora No estoy seguro El Fiel estaba literal en un montaje Estaba ahí haciéndose la estatua Se murió como un muerto Unos 5 ¿Y qué tiene malo? Sepan que la gente tiene que saber que el score no significa una mierda Nunca significó nada y nunca lo va a significar No, me paró frío Ah Fuck Bueno, no sé el que sea 0-20, ¿no? Pero Si es así, no es tan hard Creo que necesito las Mercs porque me desearon 6 segundos literal Miren, por ejemplo, una vez jugamos con Accelerator Jugó su Maokai Traíamos 6-6, salió 0-48 y ganamos Emma cumplió su misión ahí Ganamos Free Free estuvo ese juego Tenía 3S al minuto 20 más o menos Ganamos Free ese juego Estos tipos ya están haciendo cualquier cosa pero Pero no podemos matar a nadie, man ¿Qué? Se lanzó, se atravesó el coso No, no sé eso Eso no lo chequeo Pero sí Tienen que dejar de pensar que salir con mal score es jugar mal No pasa nada Un lucky A veces uno tiene que morir por el equipo ¿El bot explota? No, no El bot nomás no cuenta todos los tuquis Igual la Samira está intratable Igual si el Rennington viene acá A hacer Siege Ganamos Free literal Pero no sé por qué no quiere venir Ah, pero que nos cambia este ítem Chotardo Este debe ser el único juego donde se juega a Aram Literalmente Este es un juego de Aram Nuestra win condition es ir a Aram Tarea O ¡Aan 惚 ni ali es fuerte, parche no, pero había muchos jungla van este si es el pible, porque lo muestra o no si, si es gente, vamos a ram si me engañan a mi, por favor, peleemos ay no, estamos fallando en el modo más fácil de jugar el lol, aram igual creo que se puede ganar campeón fácil para jungla yo creo que morgana es bastante fácil ahora que lo más rentable es hacer cuando se va perdiendo pero hay chance de ganar y tratar de buscar cosas en el mapa y no quedarte no haciendo nada como que si no hace nada va a perder si o si por ejemplo nosotros estamos perdiendo acá pero estamos tratando de sacar visión estamos tratando de hacer cosas en el mapa vamos a hacer cosas en el mapa no, le dimos la peor lanter que vi mi vida nos vemos la peor lanter Wikia en mi vida como el orto hey gente, los Minium que hacemos con el sol? lo dejamos? no, no, se ve que se vive vamos Aram go Aram no hay pan tarado, no nos fumo re caliente está no, gente, no, no fumo no tomo nada que deberíamos guardear esta mierda? hay no, no puede guardear está el fill ahí, no? hay no está atrás no, no la pierna no, no la pierna No sé si andamos acá, pero... Bueno, pero igual se acabó bastante. No, no, no. No hay grabación, gente. ¿Se puede cancelar TP? No hace tiempo que no. Se rompió la torre, pero se canceló. Se cancela nomás si te tiran CCs, si te silencian. Bueno, no sé si te mueven, en realidad. ¿Cuánto miden tus dedos? ¿Qué es esa pregunta? ¿Cómo voy a saber lo que me mida un dedo? ¿Alguno de ustedes sabe cuánto le mida un dedo a usted? Yo en mi vida me midí un dedo. ¿Alguno de ustedes sabe cuánto le mida un dedo a usted? Bueno, eso... Eso puede ser... Uy, voy a doblarme esto. El problema no es el fill. El problema es que no estamos pokeando. No estamos tirando los tiritos de habilidad. Cuando hagamos así, acá hay... Tuqui, ahí... No hay nadie... Está re enojado este tipo. Acá vamos entrando y sacamos la visión... De Ruculus. Acá está el Nauti, probale. Acá está el fill, gente. Lo estamos viendo. No hay nadie... A ver Igual Hice poco daño Ya hizo 50 Acá Que carajo Terminando Estuvo intenso Consejo con él Con los juegan Con Lainers que les pueden hacer Más fáciles las lanzas Más fáciles las lanzas